Ahora Dani, un partido, bueno, primera vez que Venezuela está por debajo en el marcador, se dio buena respuesta, se empató el partido, se ganan los penales y son primeros de grupo. Sí, bueno, muy contento, la verdad. Venir por primera vez a este prestigioso torneo y hacer la campaña que estamos haciendo no es de menos. Sabemos que nosotros somos el futuro de la selección y bueno, a eso apuntamos. Un gol que fue premio al oficio, ¿no? Un partido en donde quizás no tuviste muchas opciones, pero la que pudiste mandar a las redes de cabeza, venga, y fue el empate. Sí, bueno, gracias a Dios. Siempre trato de estar lo mejor ubicado en el campo y bueno, hoy se me pudo dar. La dificultad, ¿no?, de tener un rival que en algún momento incluso estuvo por encima de Venezuela, no solo en el resultado, sino en el rendimiento, en el partido. Y el hecho de que, bueno, ustedes no bajaron los brazos y al final lograron conseguir ese empate. Claro, siento que eso es algo que nos caracteriza, esa garra y ese espíritu, y no entiendo que tratamos de dejar todo en el campo y bueno, aquí está el resultado. Un mensaje para todo el país que, bueno, que los ve ahora primeros de grupo y que sigue soñando con llegar a una final. Bueno, como les dije anteriormente, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están haciendo. Siempre es bueno corregirles la victoria y que sepan que nosotros vamos a dejar el máximo por este escudo que estamos representando. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Entonces, Ariel De Santi, luego de este partido, bueno, en principio empate y luego una victoria por los puntos penales. Ariel, se termina la fase de grupos y Venezuela es líder y en semifinales. La verdad que contento, contento y satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Igual ya pensando en lo que se viene, se vienen bonitos días y nada, feliz por la victoria, feliz por la oportunidad que me da y feliz por el grupo también que andamos bien. Hay sorpresas en el rendimiento de Venezuela, un equipo que viene de conocerse muchos de ustedes y tener este buen rendimiento y estar liderando el torneo. Mira, sorpresas, no sé, quizás ya como algunos jugamos en el mismo equipo, nos conocemos casi todos y creo que no. Venimos con buenas sensaciones de España, de un partido contra Villarreal, de todo. Venimos con ese trabajo intenso y con ganas de quedar campeón. Hoy algo interesante, cuando Venezuela iba perdiendo y se notaba un poco que faltaba eso en el ataque, se la decide el entrenador de dejarte entrar allí y acompañar a Daniel Pérez, entonces Venezuela de alguna manera jugar con dos puntas y ahí se consigue el gol. Sí, sí, la verdad que bueno, por ahí pudimos encontrar ese centro y me llevé la marca y Dani marcó. La verdad que ese es el trabajo que venimos haciendo, de entrenamiento, de toda esta preparación que venimos corta, pero hemos aprendido mucho, un grupo genial y hemos tomado todas las cosas bien. Ahora, Jeryl, si hablamos acerca del trabajo que vienes haciendo en Portugal con el Boavista, mucho se ha hablado también del rendimiento que estás mostrando, un delantero que tiene buenos recursos, que quiere más minutos, que quiere más tiempo en cancha y por supuesto, pues debutar con gol en este torneo. No, no, feliz, feliz. De los minutos que me he hecho, estoy feliz con el grupo. Siempre, cuando no entro, trato de ayudarlo, de motivarlo, de seguir, de seguir, porque tenemos un problema, es que cambió la historia de Venezuela en comenzar una nueva página y así es. Seguimos así, firmes. Con los minutos que me he hecho el profe, siempre he estado agradecido y voy a dar lo mejor de mí. Esta selección que está apenas comenzando un gran ciclo, ¿Se pensaba comenzar así también, con tanto optimismo, con tanto buen resultado? Bueno, yo pienso que gracias al cuerpo técnico también, que nos ha impuesto un poco de fe y bueno, el trabajo de todo el equipo cada día está siendo excelente y eso tiene su fruto. Han sido partidos bastante distintos los rivales. Hoy se pensaba que uno gana, que en principio no se jugaba mucho, lo puso bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que era un rival bastante intenso y bueno, tendríamos que salir con todo para poder llevarnos este triunfo. Y al final se pudo dar en penaltis, pero se dio. Ese trabajo al interno, que se está haciendo de poco para que ustedes se junten, muchos de ustedes de hecho no se conocían aquí en el equipo, están en distintos lugares del mundo. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo se ha visto la parte humana? Conocer gente de distintos lugares, siendo incluso todos venezolanos, ¿no? Sí, claro. Somos personas, los venezolanos somos muy sociables, entonces eso obviamente ayuda a todo, al compañerismo, a la hora de entrar a la cancha, todos juntos. Y eso obviamente, como te dije antes, da sus frutos y poco a poco nos vamos a ir esforzando más y vamos a hacer un grupo muy bueno. Bueno, vienen ahora a jugar ya por lo menos dos partidos seguros, porque está a semifinales, o sea que Venezuela va a quedar en el cuadro de honor, esto pues es un debut espectacular, ¿no? Bueno, sí, es un orgullo poder disfrutar este torneo y estar en la fase en la que estamos. Y bueno, nada, todavía queda por pelear, que hay que seguir ilusionándonos y seguir a ver si se puede conseguir el torneo. Perfecto, chicos. Bueno, muchas gracias.